12, 136, 117, 146, 147, 149, 150, 153 a esta rumba. ¿Qué pasa? Y si me empiezo y me empiezo en tu tía, que nunca te di, ya no va a valer la pena, que me siga alegando, que me tengo sin ver, que me quiera, y que el amor va a llegar, que me siga alegando, ya no va a valer la pena. Que me siga alegando, ya no va a valer la pena, que me siga alegando, ya no va a valer la pena. ¡Bravo! ¡Buenos hijos!